hola a todos bienvenidos nuevamente a capa tv voy a estar analizando en el vídeo de hoy técnicamente bitcoin, ethereum, índices de eeuu los tres principales es decir el S&P 500, Dow Jones y nasdaq y por último voy a cerrar con el análisis técnico de google así que comencemos a hacer un vídeo mucho más distendido mi análisis va a ser en velas semanales como siempre de mediano y largo plazo y en escala logarítmica voy a usar en un rc y un macd y dos medias móviles medias móviles exponenciales de 10 y de 30 y trazos soportes y resistencias así que nada más eso va a ser para cada uno de los análisis que voy a hacer comenzando con el bitcoin bien el bitcoin viene de tres cuatro una dos tres cuatro semanas quinta semana va a ser esta de corrección había roto esta tendencia bajista de mediano plazo que había comenzado el 8 de noviembre y que la semana del 14 de marzo la rompió con dos velas muy fuertes pero ahora está corrigiendo y me pregunta es esto hace un pullback hasta el soporte más o menos en los 35.000 y sube el techo de este canal la resistencia está en los 70 y pico 74 mil esto toca y sube o rompe y sigue cayendo y esta tendencia sigue bien esos son los dos escenarios en principio este soporte lo testeó una dos tres cuatro veces y es posible que lo venga a testear nuevamente esperemos que esto sea un pullback para seguir subiendo mi hipótesis para el bitcoin es que el precio entre 20 22 y 20 23 haga cierta lateralización y espero que sea dentro de este canal en donde tiene el soporte más o menos entre los 35 y 37 mil si y las resistencias en los 70 mil pero creo que va a ir lateralizando en estos números hasta que ocurra el halving en el 2024 y ahí sí pienso que el precio se va a acelerar y se puede ir hasta los 100 lo que es el rc y están los 41 puntos aún en zona de vendedores o de osos y el mcd está con instagrama negativo y cruce que se está haciendo a la baja o sea que el mcd y creo que está está un poco yo pienso que como les digo para mí mi hipótesis que el bitcoin que está muy correlacionado al nasdaq va a tener esa lateralización y el mercado norteamericano creo que va a lateralizar si bien está corrigiendo el nasdaq y ahora lo vamos a ver pienso que va a entrar en un periodo más de lateralización en 2022 2023 creo que al visto le va a ocurrir lo mismo así que esta parte cerramos acá me voy al etéreo vamos a ver qué pasa y cómo cierra la vela de hoy que está roja y para la semana que viene tiene soporte en 35.000 vamos a ver qué pasa con el bitcoin por su parte el etéreo está muy muy parecido al bitcoin está circulando ese canal alcista de mediano largo plazo por debajo de las medias móviles hizo el mismo movimiento que hizo el bitcoin que venía en una tendencia bajista que la rompió con dos acá tres velas de grandes parecía que se subía a las medias móviles de 10 y de 30 pulgares todos para arriba bárbaro el macd y también parecía que empezaba a hacer un cruce y tenía camino hacia arriba pero no estas cuatro semanas se pinchó y tenemos para el etéreo que hoy cierra esta vela un soporte que está en los podemos decir 2400 en los 2300 1400 dólares sí el rci también está en zona de osos y por ahora sigue la corrección aún macd y rci están mostrando señales de reversión viene formándose en instagram negativo vamos a ver qué pasa esperemos que no en teoría no es un alcohol si al coin por definición porque lo que no es bitcoin lo que no es sino si a ver lo había dado en uno de los vídeos decía que por definición si no es bitcoin la sal con son todo lo que no es bitcoin entonces etéreo sigue también el movimiento del bitcoin y yo creo que el bitcoin se hace un pullback y comienza a subir tanto etéreo como todas las sal con van a irse al alza pero por ahora hay que ver qué pasa por ahora hay que ver qué pasa y tienes todavía recorrido por por bajar esperemos que esto sea un pullback y siga subiendo cerramos el análisis de etéreo me voy a analizar los índices de eeuu estamos en el s&p 500 en donde desde el mínimo del coronavirus hacia el máximo histórico tiene un retroceso de fibonacci para marcar estos niveles y decir que son posibles niveles de freno de soporte para el precio estamos en corrección sí y estamos tocando ahora uno no a ver estamos tocando un soporte no de fibonacci pero por ejemplo acá hay varios puntos y lo acabo de marcar que se han tocado sí que vamos a ver qué pasa con el índice cuando ahora la próxima semana es decir cuando ahora mañana pero aquí tenemos los 0 382 están los 3817 puntos del s&p 500 fíjense el movimiento este que hizo que es muy parecido a lo del bitcoin no velas que rompieron esta tendencia de mediano plazo bajista pullback pero me parece que acá están un poquito más feo el s&p 500 y está luchando rompiendo este nivel si este este es primer soporte podemos decir en los 4 mil 150 puntos entonces el s&p 500 y el bitcoin están teniendo movimientos parecidos están por debajo de las dos medidas móviles de 10 de 30 el rc y está en zona de osos y el mcd instagrama bajista media móviles bajistas indica que esto podría continuar vamos a ver cómo abre el s&p 500 la semana que viene tuvimos balances y vamos a tener algunos más por ejemplo como es el caso de md la semana que viene de starbucks vamos a ver qué ocurre con esos balances paso al dow jones el dow jones también le tiré un fibonacci para marcar niveles sí que pueden ser posibles soportes tengo un canal alcista de muy muy largo plazo le voy a poner en mensual un segundito sí desde muy muy largo plazo que esto viene del año 2010 y que llegó al techo si veo este gráfico no me gusta nada porque porque de acá al piso del canal bueno si bien hay varios soportes de fibonacci antes incluso acá tenemos un posible soporte puede ser en este rango en los 3300 del dow jones y se pone feo se pone feo es como que tiene para corregir todavía esperemos que no el rc y zona de osos todavía por debajo de los 50 puntos y cuando mostraba señales de reversión el mcd de vuelta medias móviles que se curran hacia abajo y programas negativos o sea que lo que se ve hoy también en el dow jones no es muy agradable a la vista paso al nasdaq el nasdaq también le tiene un retroceso de fibonacci fíjense cómo está ahora si está por debajo de las dos medias móviles la de 30 y la de 10 pero está en este nivel en los 03 82 de fibonacci que los rompió atentos si el siguiente nivel es sería el 0 5 y después los 0 6 18 está actualmente en los 12 mil 334 puntos está en tendencia bajista también el nasdaq es de los índices que más corrigió llevo una corrección de un 22 por ciento aproximadamente el nasdaq y el s&p corrieron en un 10 por ciento en promedio entre los dos pero no está muy lindo tampoco el nasdaq el rc y también en zona de osos y comienza a querer entrar de a un poquito en lo que sería una sobreventa el macd y también al igual que todos los que todos los otros dos índices se comenzaba una reversión y de vuelta nos volvimos para abajo estas semanas y con mucha mucha fuerza si tengan en cuenta que el nasdaq es un índice que engloba tecnológicas que necesitan muchas veces financiamiento y el tema de la inflación ha jugado un poco en contra de estas empresas sí así que bueno tanto bitcoin como etéreo que son las que quizás mejores expectativas de rebote tienen los índices de eeuu están bastante feitos vamos a ver qué pasa con el nasdaq quizás inversores comienzan a recomprar acciones tecnológicas que las ven a buen precio y esto empieza a rebotar vamos a ver qué ocurre la próxima semana y voy a cerrar con el análisis técnico de google google ha tenido desde la corrección que ha tenido aquí en el 2020 por lo que es pandemia en ese momento tuvo una corrección de aproximadamente un 35% de ahí en adelante google se voló google valía el 23 de marzo de 2020 mil dólares y llegó a valer 3000 infernal la empresa pero bien vamos un poquito más a meternos esta semana metió muchísimo volumen google porque había presentado balance y hasta el momento google lleva una corrección ya les digo de un menos 25 por ciento es decir que la corrección que tuvo en la pandemia y la que está teniendo en este momento son muy parecidos sólo hay un 5 por ciento de diferencia sí está por debajo de las dos medias móviles que cruzaron a la baja está en el 0 382 de fibonacci este primer nivel que puede ser soporte para el precio el rc y está en los 35 puntos y yo marqué dos niveles los 30 de acá para abajo yo la marco como ya sobreventa sí que llegó cuando en la pandemia es decir que podría llegar google esperemos que no ojalá que para todos los comprados esperemos que no pero retroceder un poquito más en el precio esperemos que ya esta corrección de mercado general termine y lo que es mcd también está muy muy feo el mcd si en los histogramas están muy muy bajos si estos valores no son típicos si vemos google es muy difícil que este histograma llegue tan abajo si lo mismo las medias móviles o sea que ha tenido una fuerte corrección y desde mi punto de vista quizás mucho más ya esta empresa no corrija pero no lo sabemos yo creo que si llega a romper los 0 3 18 se iría a los 0 5 y acá ya entraría al rc y en sobreventa el mcd quedaría abajo como como creo que hace años que no ocurre pero bien cierro el vídeo llegamos hasta el día de hoy con análisis técnico de bitcoin esterium los tres índices de eeuu y sumé este plus de google un análisis técnico como me gusta hacer en el canal para los inversores sencillo y sobre todo para nuevos inversores que se van sumando a inversiones de criptomonedas acciones bonos o cualquier instrumento de acción así que a todos muchísimas gracias por ver el vídeo los invito a suscribirse a canal a darle like al vídeo si les gustó y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que es un nuevo contenido muchas gracias